Muy bien, continuamos en Unidiversidad Noticias, en vivo en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Momento de entrevista hoy aquí en el piso. Tengo el gusto de presentar a Milton Monsalvo y a Seba Gannem. Ellos fueron en su momento integrantes de la banda Fulton. Creo que estuvo esta banda en Cultura al Aire, si no me equivoco, en una de sus sesiones el año pasado. Y ahora con un proyecto solista, Tito. Se van a presentar mañana a las 21, pero me meto de lleno con la charla con ellos. En su momento los conocí en la bella Barcelona y me reencuentro acá en Unidiversidad Noticias. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por venir. Gracias a vos. Hace un año en Barcelona y ahora acá. Bueno, la vida de Estrada Mendoza con nuevos proyectos, Milton, ¿no? De una, sí, sí. Tito. Vamos a estar presentando el disco de Tito, un disco que saqué hace un mes. Y de repente ahora se toca en banda y se va a tocar los synths. Leandro Pesutti también de la banda Fulton. Y ahora de las cosas que pasan, toca el bajo y Luca Begueri de Usted Señor de Melo va a tocar la batería. Así que va a estar una banda completa ahí. Y si la tuviéramos que marcar en un género, ¿de qué viene Tito y el proyecto nuevo de la música? Viene, es como pop rock, una cosa así. Sí. Ahora más rock. Un poco más rock. Sí, sí. Más rockero. Con banda más rock, sí. Ajá. Y indie, ¿no? Sí. Indie, pero independiente. Claro. Somos todos indie. Somos todos indie. ¿Cómo es hacer música desde lo indie, desde lo independiente, desde la producción de cada uno y tratando de proponer cosas nuevas? Hacemos desde lo que tenemos. Nunca tenemos mucha guita ni nada. Así que siempre estamos ahí con lo poco. Pero usando la creatividad es lo más importante en este momento. El disco de Tito fue en una habitación. ¿Vos la conociste? ¿Conociste? Sí. Sí, sí. En Barcelona. En barrión. Sí, vi algunos pasajes de creatividad, es verdad. ¿Todo esto nace ahí viajando? ¿El descubrimiento de nueva música? ¿O ya con la banda Fulton dijimos, bueno, esto es lo que queremos hacer? Por acá viene la mano. Queremos dedicar a la música. ¿Cómo viene esta vida artística de ustedes, chicos? No, viene desde hace rato. Sacamos tres discos con la banda Fulton y sí, siempre quisimos dedicarnos a esto. Así que lo seguimos haciendo. Y mañana a las 21, ¿dónde van a estar? Vamos a tocar a las 21 en un café que se transforma en una especie de bar en la calle Pedro Molina, 251, entre España y Patricias. Muy bien. ¿Cómo ha tomado, bueno, hace muy poquito sacaste el disco, cómo lo ha tomado la gente, por dónde lo podemos escuchar, por ejemplo? Y se puede escuchar en YouTube, está el full álbum, también está en Bandcamp, que es eltito.bandcamp.com. En Spotify. En Spotify también, sí. También está en Deezer, todas esas redes. Plataformas. Plataformas. Vos estás en voz y guitarra, y vos en el sintetizador. ¿Qué sería el sintetizador para la gente que no conoce? Teclas. Teclas. Sí. Teclas espaciales. Un piano moderno. Teclas, claro, con muchos efectos y cosas. ¿Y las letras por dónde van, Milton? ¿Qué querés comunicar? Las letras, estas letras son como un resumen de ese viaje, un poco, y de, no sé, de estar lejos, de estar solo. Pero, eso, un poco de eso, sí. Está buenísimo. Siempre que vienen artistas, sobre todo de la música, hablamos de los circuitos, ¿no? Para tratar de conseguir lugares para tocar. En este sentido, ¿cómo se encuentran ustedes que vuelven a Mendoza, vuelven a Argentina? Les costó entrar en el circuito, conseguir estos espacios, que en general para arrancar, se necesitan espacios chicos que faltan, y muchos en Mendoza, me parece, ¿no? ¿Cómo lo vieron? Sí, personalmente, me parece que lo que está pasando en Mendoza está buenísimo, todas las bandas que están saliendo, todo lo relacionado con el arte en general, me parece que está muy fino y tiene un nivel increíble. Y, por más que falten espacios, siempre se la rebuscan, y ahora nos la rebuscamos para generarlos. Claro. En el caso de mañana, es uno de los ejemplos. Claro, tal cual. Y, nada, está increíble todo, solamente hay que seguir haciendo. Absolutamente. Y estuvieron tocando en Buenos Aires, donde me parece que la música mendocina está pegando y fuerte. Cuéntame cómo fue la experiencia. Tremendo. Estuvimos en Niceto, que fue la fecha más grande. De hecho, tuvimos varias fechas, pero bueno, Niceto fue la más grande. Y era increíble la cantidad de gente, el aguante que había. Qué bueno. Tremendo. Estuvo bueno, ¿no? Sí, sí. Toda banda mendocina, hasta la Diddy era mendocina. Y, nada, era increíble, era como estar acá, sin casa. Los chicos de usted, señalame luego, estuvieron en Lula Palusa y han quedado como referentes, íconos de la música mendocina. ¿Cómo es el trato con ellos? Bueno, mañana tocan con uno de los chicos. Sí. ¿Cómo han visto este emergente dentro de la música mendocina? Que ya metieron un Lula y me parece que va para mucho más, ¿no? Perfecto, es lo que tiene que pasar. Claro. Perfecto. Ese nivel que está viendo acá, se tiene que ver en todos lados y es lo que está pasando. Buenos Aires está diciendo, che, ¿qué está pasando en Mendoza? Está mirando mucho, sí, para acá se nota. Me contaba Sofi Castro, nuestra productora, que está detrás de esta cámara acá, del manso indie, ¿no? Toma la palabra manso, los mendocinos utilizamos la palabra manso, y la música independiente de Mendoza está pegando fuerte, y el porteño nos dice manso indie, así que surgió de estos toques, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, creo que ese nombre lo puso Jumberg, un periodista de Página 12, que también organizó la fecha de Niceto. Lo puso hace varios años, una vez que vino a hacer una nota, y dijo, bueno, ¿cómo le pongan la nota? ¿Qué palabras usan acá? Manso, manso. Muy bien. ¿Alguna posibilidad de que la banda Fulton vuelva a tocar en un futuro? Puede ser, puede ser. Bueno, Gonzalo ahora está de viaje, así que estamos Leandro, Ceo y yo, y bueno, no sé. Seguramente en un futuro. Bueno, chicos, gracias por venir. Algo que te quiero contar, que la fecha de mañana va a estar increíble también, porque viene Ignacio del Pórtico y Renzo Montalbano, que son dos bandas de Buenos Aires, Ignacio es de Misiones, que están viviendo en Buenos Aires, y es como nosotros allá, así son pibes como nosotros rompiéndolas allá, así que va a estar buenísimo. Bueno, genial. Mañana a las 21, así en Pedro Molina, podemos repetir la dirección. Sí, Pedro Molina 251, entre España y Patricias, Ignacio del Pórtico, Renzo Montalbano, Geraldín y Tito. Tito, espectacular. Y el disco en Spotify, en YouTube. Está al lado ahí. Está al lado. Chicos, gracias por venir, ha sido un gusto. No, gracias a vos. Gracias a vos. Por favor, hacemos pausa, ya venimos con más. Gracias a vosotros. Gracias por ver el video.